Música En nombre de patrón, esta es la recomendable nuestra especialidad Es un plato para los jugos de radio, un piso de la gente y rey, que no vengo a la gente Angúrgues y tionín y cobardía, con fetas de ignorancia y traídas Y solta, adilación y reverencia, bolsa, dulce de gloria y violencia De las comercias, solta, ganancia, su pasión, rapida y arrogancia A ver, ya no me rezo, es que es la lucrativa y no me voy a contar Con la sed que brilla y de poquete Yo no me vi mi mano y nunca se me iba bañada con champán Bien señor, sí señor, hoy quito su peligro de todo el parador Música 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 Música